Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Por aquí nuevamente, sé que los he tenido un poquito dados, pero ya estamos aquí de vuelta en medio de tantas cosas, familia, bebé, mudanzas y etc. Ya estamos por aquí nuevamente y esperemos que sigamos compartiendo por aquí informaciones necesarias para esas mamis primerizas y para aquellas no tan primerizas, pero que a veces se le olvidan ciertas cositas. No olviden suscribirse en el link que está debajo. También actualicen las notificaciones para que le llegue cada vez que suba un video. Y cualquier cosa, me escriben directamente por aquí o hacia mi correo para cualquier tema que le interesa o cualquier información que quieran saber. Bueno, ya que estamos por aquí en el día de hoy, quiero comenzar con este videíto después de tanto tiempo sobre algunas o algunos de los productos que son bastante importantes a la hora de la higiene de nuestro bebé. Voy a recomendar este jabón con el que lo baño a Matthew. Este es la marca que ven acá. Es bastante bueno, es un jabón líquido, es totalmente natural, no contiene químicos y tiene un olor que uff, uno de los mejores. No es tan económico, pero realmente la calidad lo vale. Bastante bueno. Les voy a dejar abajo el link que pueden buscar directamente para pedirlo en Amazon o en cualquier farmacia. Lo pueden encontrar también. Tengo por aquí, luego de su baño, le pongo esta crema. Es muy, muy buena. Y tiene un olor que hasta yo me la quiero poner. Es buenísima. Sumamente suave. Y también existe de la misma marca. Uno que es para, específicamente para los bebés que tienen la pielcita un poquito con enzima, etc. O una piel delicada. Y la otra viene sin olor. Esta tiene un poquito de olor. Es bastante buena. También les quiero recomendar para el cuidado de sus dientes. Este cepillo lo compré en la farmacia. Lo pueden encontrar en cualquier localidad también. Es uno de los más recomendables porque tiene las celdas con que se va a limpiar a los dientes bastante suave. Tiene esta parte de aquí que es como una bolita que sobresalen que es para la parte de la lengua. Y esta parte de aquí que es para los dientes. Tú te lo colocas en tu dedo y simplemente ayudas a tu bebé a limpiarse los dientes. Como está pequeño, ya después de ser recomendable, después de los dos años o tres años, ya los cepillo más grandes. Pero estos son los mejores porque tienen las celdas bastante suaves. Este incluso es recomendado a partir de los seis meses para hacerle una pequeña limpieza. No tiene que ser específicamente con la pasta. Pero como ellos se le ensucian mucho con la leche y la lengua, siempre es bueno rasgarle un poquito la lengua porque se puede acumular gemenes con el tiempo. Es bueno siempre por eso tenerlo pendiente. Esta es con la pasta que viene, la pasta dental, que no tiene ningún químico. Es totalmente natural y viene específicamente para eso, para bebés. Esta viene de a partir de, lo puede utilizarlo a partir de los seis meses, como le dije. Y es bastante buena. Yo la sigo usando ahora. Mi bebé ya tiene un año y tres meses y es bastante buena y suavecita. Y le gusta, sobre todo. Por nada, esta es mi recomendación del día de hoy. Espero que les sirva de ayuda. Y cualquier cosa déjenme saber en su comentario. Recuerden suscribirse y nos vemos en el próximo video donde estaré compartiendo cómo fue la llegada del primer año de mi hijo, qué hice, qué actividad realicé y todo lo aconteciente a ese gran año del bebé. Pues nada, un besito y cuídense mucho. Bye, bye.